¿Vas a querer correr o no? ¡Fijos! Mira fíjate que madre lo traigo mira fíjate Estaba en MAP4 ¿Puedes correr bien? A un momento con los upgrades A un momento con los upgrades va a correr mejor Pero ahora, Lambo Toys es el champ ¿Quieres correr bien? Ya, correr bien No tengo suficiente para la Lambo No tengo suficiente para la Lambo, hijo Entonces vamos a ir a pegar algo de Lamborghini Estamos en Houston Y vamos a ir a ver los nuevos vehículos que tienen Podemos estar en el mercado para un Advantador o algo No lo sé Vamos a ir a ver ahora, ver su selección Puedes ponerle un pagamento en 1.00 AM O no lo sé, vamos a ver ¿Puedes comprar otro? Pero para dejar el stock, ¿Por qué Twin Turbo es TOO MUCH POWER? TOO MUCH POWER TOO MUCH POWER Para el DAILY Sí, un DAILY para el DAILY ¿Por qué? TOO MUCH POWER ¿Puedes comprar? Entonces After that We are going to go To see the infamous The car that everybody asks about On every single video Which is good The Honda Civic That we're building at SRX So that's where we hit it Thanks again for tuning in on another video guys Make sure to drop a comment Cause dropping a comment Always helps out the algorithm Share the video And subscribe Let's get to 500k subscribers guys Let's get it Save the vehicle And welcome We're going to go With a Cousin And F 같이 The Sish Inside With a Sontag Press Let's go Now we're going to go Men of our races I agree Oh yeah I say hey vamos a ir a echar gas a la valero que les dije a quien sigan me gritó me siguen gracias ya pero y ella sabía cuando íbamos pero no era para uno pero como vio no no hay cual ileta de bonito nada pero el power no cuando crees como el caballo al comisario dando vueltas pero si le pisó verdad si ponimos que no pero aquella avión recio guys the power on the lambo is unbelievable 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 fast but the hillcat we gonna tune it up maybe with 800 850 i don't think it's still going to do anything to it pero jr's twin turbo jeep it might be something something a little bit better you're not probably going to beat but it's going to be a better range yeah good thing is that today we're going to go see that all-wheel drive honda guys and that honda i think that honda will keep up with this a thousand horsepower all-wheel drive sequential transmission y luego no pesa nada se le va en un descuido estas va a andar ahí neck to neck como dice neck to neck son a muñeca no le hagan caso de los energy drinks no sabe este se nos andaba muriendo de tantas no me voy a tomar un para que le cara si ya sabemos que rojo es el bueno yo quiero probar este yo quiero probar este red bull vamos a estar apoyando también a checo perez checo perez fórmula 1 red bull aira no si fred no agarra yo no agarro aaaah ya aca hay de 3 acabo de tomar uno a ver traeme un monstruo a mi wey o monstruo ese picho monstruo estaba de diabetes quechú cámate ya tengo diabetes no 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 el de arriba el de arriba el de arriba no digas mamadas mire el quechú con patalones y quechú estarchados parece que no 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 parece un hijo ah no vienes allá de para acá bolito no mames me voy a morir apenas para que llene a este ese no hay uno más grande con este si me va a dar diabetes me voy a pasar lo que a la camisa me voy a pasar lo que a oscar me voy a andar muriendo la verga no wey a ti ya te estaba cargando la verga también ah sude y sude se fue bien paniqueado el pinche baño si? si todo mareado oh el diablo otra vez si 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 me acuerdo me acuerdo no se comiandita andaba muriendo no diga mamadas no diga mamadas wey no quiere levantar la cabecilla de cachú cachú la pagó oscar wey calor Oscar? si cabrón no quería que lloviera hoy ya te cagaste jajaja pagó todo oscar wey ah cabrón la cagaste la cagaste go ahí te sigo te voy a seguir ahora si dice que el que va enfrente es el jefe eso nada eso es tu mente tan loca ya dice que yo soy el líder voy enfrente y todo mas no lo sabes es la reversa wey se fue nunca te pegano los vidrios de la verde no? que cabrón que quiere comprar otro lambo guys imagínate nomás ay cabrón vamos a especial vamos a comprar el color en que sea ya lo encontré mira nomás vamos a ver guys so this is gonna be my next one hey what's up jenny how's it going how are you brother good good we're here with jenny it's been a while what's going on guys we're here with jenny he's gonna show us a couple of lambos i was thinking of what you could do next man so i got the keys to this svj damn it boy look at that and you called him when you walked in so what's the difference between this one and that one over there so the svj is essentially the track version of the aventador so active aero downforce carbon fiber spoiler carbon fiber splitter this is the real deal sit inside let me see man let me see how it feels v12 v12 holy macarone oh man you can you can smell the money in this one look at the carbon fiber doors this is crazy this thing has less than 100 miles on it oh yeah it's brand new nice all wheel drive svj and the best part about this car is that the doors go up yeah like a hurricane is cool and everything but the doors don't go up and you're not gonna stall lamp doors in a hurricane but no this one here and it feels good how much is this one like 900 799 oh okay yeah yeah 800 799 not too bad not too bad not too bad le gusta ese niño o cual le gusta el colorcito yeah the matte green from factory yeah yeah this is like a como un colorcito así como pa yeah yeah con una gorrita así como yeah yeah but check it out check it out check it out how se mira a carbon fiber con madre usted se ha subido a mi lambo este como se siente se se mira como que es más nuevo what year is it 2020 but it has less than 100 miles they didn't drive it so somebody just bought it parked it parked it for a while brought it back to me yeah this has your name on it man this is next for you hey guys what i like about this car is this big old bank right here se mira it's huge you can tell like this car is meant to be driven ¿verdad trabajan? ¿verdad hacer algo? yeah yeah absolutely ¿verdad? no 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 those are the intake from the side there there you go yeah there you go look at this so you got this one then you got the STO right over there the Huracron yeah STO there yeah this is the exact same setup like a Huracron it's the exact same platform right so the body body is different right so 80% of the body panels on this car is carbon fiber so a lot lighter active downforce as well on the spoiler so it handles a little different from what you're used to but definitely a good platform and these are all wheel drive or two wheel drive? real wheel drive real wheel drive yours is all wheel drive right yeah have you been in a twin turbo one I haven't been in a twin turbo one man I might have to go for a ride with you oh yeah it's crazy how's it been man it's been good oh yeah yeah I mean after we twin turbo did I broke the transmission so I had to go spend some money but after that somebody told me that yeah the transmissions are not cheap for those I mean to get a built one you know yeah 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 and the carbon fiber on your doors that's crazy so like I was saying 80% of the body panels are carbon so it's a lot lighter and this is how the hood opens up on an STO damn yeah it's all carbon that is crazy it looks mean look at it from the front yeah did I wait all right guys so I'm gonna need you guys as help should we get a STO per con or should we get an avancer los dos están con madres there which one you think we should get los dos pero ese color también está bonito y el detalle de adentro como está no 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 pero mire that one's a little bit wider than this one right the avancer is a wider car longer car as well it's a bigger car yeah this is like a big boy car y las portas se abren así and the doors are vertical and this has your heart no la que se levantan para arriba yo digo V12 ya tenemos un V10 hay que tener un V12 con las portitas de arriba con el cielo si hay algo si hay algo si hay algo si hay algo imagine putting it up anywhere you just pop the door open that's gonna be you know way imagine the pictures si 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 para sacar el pinche gimbal de ahí driving on the freeway oh this will be a perfect pretext on the freeway this is crazy look at all the carbon accents this is like dry carbon right yeah yeah dry carbon on the outside shiny carbon on the inside imagine there you get out and then you're like oh who's looking yeah yeah casi no me faltan 700 que $799 $799 right right now we're gonna show you guys around the store so you guys can see what they got they also have Bentleys and Rolls Royces and all kinds of stuff so right now go check them out and then make sure to drop a comment what car we should get next cause for Christmas what about the Audi it's a V10 it's a V10 that one's present too yeah it's available for JR maybe what's the present though $239 let me double check for you oh that's good $239 $799 I'd rather take $799 and then this one's gonna hold this value for a long time not after I'm done with it but it's gonna hold this value what if I order a brand new one way and I build it to like what I want for real so you can pick the color you can pick the wheels the interior color yeah oh this is sick right here it's probably a better idea to do that guys so this is the homie we met him at the Hot Wheels show and he just came to pick up a badass Ferrari which one is this one? this is the spider let's go so they probably know me on Instagram for 4G Auto Frank number 4G Auto Frank and so I got a lot of classic cars and trucks but this is my new baby I'm really excited man this is a nice ride you all took care of me man let's go I gotta get some bigger turbos though to keep up with you boys oh yeah look at this thing guys man that's up red interior really nice man it's really nice holy smokes it smells so good yeah let me put the top of that you done? you done? you done? you got it already clean man yeah man so my other one was clean it was black man but I really wanted one with white with red interior and I've been looking for a 488 and the F8s have been all over the place man I was going to buy an F8 Spyder but I mean they're all over the place so I was like you know what I'll be happy with them the 488 I'll ride it for a little while I've got a white G-Wagon white red interior oh so it's going to match perfect so it's going to match yeah hell yeah that's crazy yeah man have you seen our spin turbo lambo or not? yeah man you showed me you showed me on video we was at the high wheels place so who did it for you? did you go to UGR? no that's crazy oh yeah yeah that thing there is crazy man it's loud I'll show you I'll show you I'll show you that's crazy bro it's a little dirty you know when you drive it haha that's insane bro that is insane man wow wow unbelievable man we bought it from here this one oh yeah we bought it from here okay I still had the picture when I parked it here and it was all stocked now we changed it open wow alright we're going to take my boy G for a ride let's do it what do you need your seatbelt on? I need my seatbelt? what do you recommend? hold on hold on I did not expect that we're going to do it on the freeway what's that one of those brakes now? it's actually a blowout it's a blowout yeah that's crazy bro that's crazy bro that's really why that shit sounds ridiculous that's really the only reason I bought the 10 turbo kit that night man it's just a big ass plane yeah it's crazy I think somebody had sent me a video of you one time yeah and on some I was like damn man that car was stocked when he bought it yeah compared to how I got it man we got a lot of shit to it a lot of work to it dang it's crazy huh no it feels like a rocket that thing feels like a rocket was the other one you guys had like this one? no it was like tilling out or something yeah you know man I don't think it was pushing this kind of power man shit you feel safe though isn't it? yeah it feels good it feels planted it doesn't feel like we're like skidding around or anything yeah that's crazy that's crazy dude it feels like a rocket just takes off hell yeah you pull up somewhere you do a little what does that do? yeah so this is how you shoot the flames ahhhh it's on control yeah that flame is coming out oh yeah yeah and at night it lights up uh huh and then since I have the wing you can see all the fire like to play thing on yeah that's crazy man yeah that's too bad 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 compared to how we got it guys it was actually the guy who sold me this car look how far you've come with this thing it was all stuck, completely stuck I took a picture right there in front of the shot right here, we did a video and a picture we did a video right here compared to how it is now so guys, if you guys are looking to buy a Lamborghini or whatever, this is the man come over here and ask for Gene yes sir so just walk in here and be like, oh somebody tries to no no no, hey I'm here looking for Gene, he's going to give you the best view I've had people call me because of your video oh yeah, hey I saw you on Freddy's video and they'll call, they'll ask me questions so I appreciate you man alright guys, so we're going to get out of here make sure to drop a comment what car we should get next, the SBJ or the STO, one of those we're going to come get one, I don't know when hopefully before the end of the year, but we're looking we're definitely in the market for one, and if you guys say the SBJ, we'll call Gene, tell him, hey you know what put a hold on that one, we're going to go pick it up drop a comment right now, that's how much brother appreciate it, I want to see you, yes sir yes sir Gene, appreciate it yep, you got it alright man, see y'all later bye 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 ahí está ya vamos a verlo vamos a verlo vamos primero saludar a juan yes sir ya que lo saludemos all right guys so we're here at eso racing performance and everything else they are this store every time i come in this store i feel like i'm walking into the first fastly furious movie we got a lot of new subscribers guys if you're watching this for the first time this is one of the stores where they sell everything honda acura everything like like import related si las tiene ahora sí las va a comprar de una vez o qué no 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 esperate comprenlas de una vez hasta da ganas de hacer upgrade carmas mira los lips para el honda las así es que se ocupó para mi honda para el mío para mí también enfrente no no es cierto cuál es el bumper no tengo comprens esto aquí es un vibe hasta con la canción top of the line miren ya los rines que tienen acá los malones son chingones eh mira estos son los que ocupamos guay para la hondita 13 más chiquito ring más llanta para que se pesque más performance y eso también tiene un chingo de cosas de fabricación all right guys so we're gonna go walk back there and we're gonna show you guys allá están los que are doing the work on the car and we're gonna show you guys what's been done to the car right now catch up i want you to showcase the story because the story está basado de lanza y y y y y y y y y Ya regresará en otra. Veníamos, por ejemplo, para llevarlo a comer y no estaba el vato. Ah, quería ir ahí al lugarito eso. Sí. ¿Y dónde estás? Bien, bien. Ando de chupo. ¿Qué? Ando de chupo, te digo. ¿Qué tal? 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 Ahí ando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tal? Yo no he estado acá. Sí, sí me dijeron que yo iba a ir por el lugar. No he abusado. Yo había habido... Pasó algo en nuestra familia y tuve que estar con tu encuentro en este lado. La pena esta semana regresó. Ah, ¿supén le vas a echarle ganas a ratito? Ok. ¿Deme, p***? Él ya tiene ayudante. Después es que yo estaba solo. Ajá. ¿Qué es eso que está ahí? Sí, ese ya sería el sistema trasero de atrás. So, ¿el DIF es de un CRB o es de una wagon? No, no. Esto es todo completo. Esto viene siendo de un auto. No, no, no. No es nada. No es nada Honda. Hasta los bolts. No Honda. No, no. Todo sale. Bien, mejor. Pues vamos a ver acá enfrente. Javi. No se vea que le falta mucho, pero sí le falta de amarga. Sí. Pues ya tiene el cage. Ya lo tenía la otra vez que vinimos, pero... Más que todo, lo estamos colocando en la parte de atrás. Como ves, se tuvo que cortar todo. Estamos fabricando como el mount. No es nada que podemos comprar. Todo tiene que ser custom. Entonces, custom mounts. El certero, el de atrás y la enfrente. Todo va a ser fabricado. Todo esto va a ser todo diferente. Ya no es nada. Aquí nada Honda. Todo, todo abre. ¿También las flechas y todo? ¿También las flechas y todo? ¿También las flechas y todo? Porque los del CR-V no te van a matar para nada. No se vea. Fíjese, Javi. Aquí está un soporte que le hicieron ellos. Aquí, ¿sí ve? Oh, ya. Tuve que alterar el chasis para poderlo cortar. Este, este. ¿Esta es parte del chasis, verdad? Sí. Ahí se va a terminar. Ahí está todo largo. Ahí se va a hacer el otro bracket para que... Para que se detenga ese soporte aquí. Ah. Va a tener multi points para montar el chasis. Sí, sí, sí. No, pues sí es chingo. Comparado, comparado con los all-wheel drive setups, así como en el CR-V y todo. Aquí eres bolta nomás. Sí, son bolta, pero aún es muy weak comparado a esto. Ah, sí. Hay una chance a que se quiebre. Este va a quedar... Este va a aguantar, 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 va a aguantar. Sí, porque el CR-V te lo vas a acabar. Sí, rapidito, ¿eh? Rapidito, rápido. No puede impedirme. Guys, he's been out for a couple of months and we really haven't came over here to check him out. But, now that he's back, hay que, hay que echarle ganas, porque si, porque si ocupamos el carro. Everybody, you don't even know how... Todos quieren, hey, where's the Honda, where's the Honda. And every video we post, they're updated on the Honda. So, I'm like, hey, today, let's go there, give them an update, para que miren, pero... Ya que sí, en el video, ya, ya, y vi a Challenger. ¡Está! Este es el 3, oh, el 3. ¡Órale, órale! Y el Lambo tomó el otro. We went to, ah, 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 Lamborghini, Houston, porque queremos comprar nuestro carrillo, pero... Ya de ahí dijimos, oh, pues vamos allá con nuestra racing, check him out. Pero, guys, this is gonna be an ultimate machine. Esta caricia se queda con el Lambo Twin Turbo. Yo creo que ustedes, lista. It'll be a good race. En este, el arranque va a estar badass. Pero esto va a tener que... Yo creo que el top end va a estar crazy. ¿Tratados el horsepower, o cuál es el gol? El 3rd, 4th view, ahí que vamos a trabajar. Se va a levantar todo. Se me hace que para este... Este de todos los ponies. Para que... Quiero que sea una carrera buena contra el Lambo. Ya. So, guys, here it is. Here's the Honda. Un, un, un date que dices tú, maybe we'll have it. Pa, 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 cuando lo, o, 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 es. You, you guys don't know ya. Ya, no, no me quiero decir día. Ya, pero vamos a tratar todo posible para tener el diseño. Antes que venga el frío, terminar todo. Todo lo welding que se debe hacer. Esto ya lo fabricación, lo wiring, eso ya es lo último. Ya es fácil, bro. Ya. La cosa es... Modifying the chassis. The front end back. Pa que quede todo el dry thread, todo como debe. Tenga tu clearance. So, guys, don't think that this is just a CRV, or a bolt-on kit, that they're doing a all-wheel drive setup. This is all custom fabricated, because they're putting nothing but Audi parts. Right? Am I right? So, by the end of the day, you think you have the motor and everything in here? Ya nomás sería wiring it up because... Si, 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 si. ¿Está escondido, Gilbert? ¿Cómo va? Ok? Estamos aquí hablando, pues, del condillo este, que toda la gente está... Que donde está el honda, que el honda, que el conda. ¿Cómo va nadie o qué? Ya te dijo, no? Pues más o menos. Que me abandonaron a mí. Estaba ahí solo. Con aquel cabrón. Un ratón. Un ratón. Un ratón. ¿Como cuatro meses, no? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Entonces, los proyectos grandes. Desafortunadamente, cuando tuvieron que... Que poner a... A Hall. Si, en Hall. Empezar a sacarlos. Con esos pequeñitos de... Un boost controller. Me lo ha pasado en el Dyno, también. Ajá. Entonces, era yo en el Dyno. Y el otro cabrón haciendo... Cositas de aquí y allá. Si, si, no. Nosotros entendemos. Pero más o menos, ahorita ya que regreso aquí el champ. ¿Un update más o menos? ¿Por cuándo? Yo creo que... Más o menos... Para un buen update ya... Ya que esté el roller. Digamos, ya en el piso. Con suspensión. Ya con el over drive ya todo puesto. O para fin y año. Ah, ok. Para diciembre. Yo quería que estuviera aquí en Hall. Le hablé. Pero no contestó. Dije, no. Pues deja pasar para allá. Y se ve ahí como tiene... Anda vendiendo ciertos negocios que tienen Alabama. Porque ves que allá... Ellos viven en... No, su mamá vive en Alabama. Y su mamá se va a venir para acá. Entonces, andan quitando negocios que tienen allá. Entonces, ha estado el güey. Si, no, no. Pues hay negocios más importantes que... Pero... Bueno, guys. So... A lo mejor en... Para el final del año venemos otra vez. Y ya va a haber un update con más partes. Más mamalón. A lo mejor ya va a estar hasta perdido. A lo mejor ya va a estar hasta perdido. A lo mejor ya va a estar medio difícil. Aquí lo dejamos otra vez. Y guys, we'll come... Probably what? Decembre? Sometime... Y decembre a lo mejor... Christmas time we'll come back. Pagar otro update del Jondita. Porque... La gente, no sé por qué. Pero... Everybody wants to see. Todo el carrito. Y como saben que va a ser... All-Wood Drive. Sequential Transmission. Y como con mil caballos. Todos están pregunte y pregunte. Yo creo que no se espera en esa transmisión. Piensa que es Sequential, pero de la... De la... Una PPG. Ajá. O un tipo... Un tipo turbo. No, es electrónica. PSG. Como la de Lambo. Cabrón. Es como la de Lambo esa. ¿Has de cuenta que casi se tardó casi lo que se está tardando la Jeep de JR? Ajá. Ajá. También... También como me agarra con mi Jeep, pero... En el video pasadito dijo... ¿Qué dijeron? Oh, en el... En el... En el... Deje que trabaje Dani. Porque si nos molesta se va a tardar como se ha tardado el Jeep. Ajá. Chicas. Guys, we read the comments. So if you're watching this, drop a comment. JR, deja Dani trabajar. Por eso nunca salió la pinche Jeep a la verga. Ajá. Ajá. Uhhh. Hasta el hambre se me quitó. Ya no me puedes dormir bien. Bueno, como quiera no íbamos a ir a comer. Ajá. Ajá. Ok, so we're out of here. Ahorita vamos a hacer un quick... Aquí un videito de lo que está pasando aquí. Los projects que tienen. Y... Vamos a darle duro. Vamos a darle duro. Vamos a darle duro. Ahí estamos pues compa. Vale. Ahí le descargamos el encargo. Ahí estamos. Ya nos vamos. Let me know a ver qué pasa con el mamalón. Ok, Freddy. Ahí estamos. Let me know a ver qué pasa con el mamalón. Ok, Freddy. Ahí estamos. Let me know a ver qué pasa con el mamalón. Ok, Freddy. Ahí estamos. Seguro, seguro. Ahí está Chuy. Nomás por eso se van a pintar las Wings. Vamos, abuelito. Eh, es que miren la camisa. Miren la camisa. Vamos, abuelito. De la empresa. De la música. La música que trae. Que ha hecho. Más música. No, vaya, vaya. Eventualmente. Bien, my boy, guys. Llegamos aquí a las Wings. Ya comimos. Ya no se invitó nada. Pero mire este, compa. Llegó con el otro 392. Y lo trae igual que nosotros. Mira. Andan twinning. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso, Cos? ¿Te puso el tire o qué? Igual. Igual. Dentro de la tarjeta. A la mierda. Pero ese chingó hasta acá arriba. Lo bueno es que el mío no se chingó hasta arriba. Sí. ¿El otro lado también o no? No, acá no. Solo este lado. Yeah, my boy. Se miran chicos así. Pero ahí está, eh. Ya es el signature de que andan así los Hellcats. No hay un tren. No hay un tren. Si tu Hellcat no andas así, no andas trending. Ah. Ya está, güey. Vamos a tener un mire el sábado para que le caigan. Está bueno. Esta es la pelea y todo va a estar bueno. Está bien. Ahí estamos. Vale, vale. Vale, vale. Voy a manejar yo. Eso, que chingues.